Volkswagen Golf GTI es un MK1, es de 1983 ¿Cómo sonaban estos vehículos? Fijaros esta unidad que lleva los faros delanteros en color amarillo Van Rover Santana Defender Es un Defender 90, Howard XJS 3.6 Lleva el volante a la derecha, es un vehículo inglés Estamos en Guardiola del Bergadá, muy cerca de Andorra Y empezaremos a grabar todos los coches participantes En esta concentración Peugeot 106 Volkswagen Golf GTI Peugeot 205 1.9 GTI Este Peugeot 205 GTI es del año 1991 A continuación vemos uno Pelascona Es uno Pelascona 1.6 S Es en cuatro puertas Y color metalizado Vemos el frontal Este es de 1983 Y en 1986-87 Salió el restyling De la Escona que tenían los intermitentes en color translúcido A continuación vemos este 600 Es un SEAT 600E Lleva la tapicería roja interior Y vamos a ver la parte trasera Lleva esta inscripción De SEAT 660 aniversario Ahora grabamos un Renault 12 TS Vamos a esta línea del TS Que recuerdos nos trae el Renault 12 Quien nos recuerda Este vehículo De finales de los años 70 Principios de los 80 Estamos en plena montaña Y estos vehículos aquí son muy habituales Audi 4 2.0 Este Audi 4 es del año 1989 Y a la izquierda vemos un Porsche 944 Es un 944 De la serie del 87-88 Vemos la parte trasera del 944 Nos fijamos que tiene el difusor Rotmans En la parte inferior del paragolpes Con estas líneas verticales Unidad que lleva techo targa Y lleva el tablero del restyling Las llantas Lleva las llantas de Porsche 911 Y ahora vemos este Mercedes Con matrícula de Alicante Esta es la típica estrella Que antiguamente las robaban Era muy fácil de arrancarlas Esta unidad es un Mercedes 300D Lleva remolque Y le han incorporado este alerón trasero A mano derecha Vemos un Pontiac Transam Vamos a ver la parte trasera De este Pontiac Transam Lleva alerón también Lleva ruedas muy anchas Es un coche con estas Entradas de aire En el motor Lleva la inscripción De 455 HO Y vemos la parte delantera De este vehículo Citroën 2 caballos Ahora vemos este Toyota Land Cruiser Con motor diésel La parte trasera del 2 caballos Y vemos esta parte trasera De este Toyota Con matrícula de Tenerife Fijaros que llevaba estas dos puertas En la parte trasera Y a mano derecha Vemos otro Citroën 2 caballos 6CT Renault 5 Vamos este Renault 5 Matrícula de Barcelona Con las letras DG En la parte superior Vemos este logo de Renault Y va pintado con los colores de Renault El amarillo y el negro Y con ese dorsal número 69 A mano derecha Vemos otro vehículo Este vehículo es un Triumph En color amarillo Es cabriolet Lleva el tablero interior de madera Volante de 3 radios Tapicería En color marrón Es un Triumph TR6 Vemos la inscripción En la calandra delantera Y a su izquierda Vemos un Mini Con estas rayas negras Sobre el capó Lleva también antinieblas Y faros de largo alcance Tapicería Bicolor En color amarillo Y negro Igual que el color de la carrocería También lleva techo de vinilo Dos ruedas de recambio En el techo A través de una vaca Y esta es la parte trasera Es un Mini Cooper 1300 A mano derecha Tenemos otro vehículo Chevrolet Camaro Berlinetta Vemos la inscripción de Berlinetta Interior en color rojo Entradas de aire sobre el capó Vemos el morro delantero La matrícula va en la parte izquierda Y vemos la inscripción De Chevrolet Camaro Es típico coche americano De las películas Y series de los 80 Y de los 70 Es espectacular Esta unidad Y lleva el techo En color negro De vinilo Entramos un Volkswagen Polo CL Classic Es de 1988 Está en un estado Impecable Está impoluto este coche Es un coche Tal cual salía de serie Vemos los asientos traseros Que están como nuevos Lleva los tapacubos originales de la época, lleva ruedas nuevas Se nota que es un coche muy bien cuidado con la ITV recién pasada Buena unidad de Volkswagen Polo, TL Classic Ahora vemos una unidad muy curiosa Es un vehículo que lleva la inscripción de Vanderer en la parte delantera Lleva matrícula de 1984 Es un vehículo con una carrocería muy antigua Con formas muy cuadradas Vemos el interior del Vanderer Marcaba 160 km por hora Lleva todo el interior en color marrón También tapicería marrón Lleva acabados de madera en la parte inferior de las ventanillas Y parece que es un coche para cuatro plazas Hay también esta bandeja de madera para poner una botella de cava y dos botellas de agua pequeñas Y observamos la parte trasera del Vanderer que lleva una maleta para viajar Era un coche descapotable, lleva el techo de lona Y lleva la placa de sidaicar.com Está impoluto Ahora grabamos esta unidad, es un Volkswagen Golf GTI Es el MK1 Lleva estos faros amarillos Muy típicos franceses Estos faros amarillos los llevaban los coches franceses en los años 80 Lleva estas llantas Volkswagen Y en el techo lleva esta bandera independentista Y grabamos la parte trasera Seat 124 DLS Es un 124 muy habitual en las concentraciones Ya que es el de Ramón Tapiolas Que lleva el canal de Youtube Montclassic Si os suscribís al canal de Montclassic Veréis muchos de sus vídeos De varias concentraciones También tiene Instagram Y lo podéis seguir A mano izquierda del 124 Encontramos un Seat 1430 En color rojo Lleva la inscripción de licencia Fiat Lleva asientos de terciopelo de la época Los retrovisores de plástico negro Originales Y vemos la parte trasera De este 1430 Es un especial Con un motor 1600 Ahora grabamos este Porsche 944 Del año 1982 Con los vinilos de Martini Grabamos la parte trasera Del 944 Grabamos el interior del 944 Con el cuadro de instrumentos Y su tapicería Es la versión Targa Seat 850 Es la versión Coupé Lleva estos vinilos en blanco En la parte delantera Matrícula de Valencia Faros Fibi En la parte inferior Del parachoques cromado Parasol de Seat En la antena lleva una bandera pirata Adhesivos de varias concentraciones Que ha asistido el vehículo Y vemos esta parte trasera Del 850 Coupé Que llevaba el motor trasero Y era ventilado A través de estas rejillas De ventilación Lleva dos tubos de escape En la parte inferior Y lleva estas llantas De la época Fijaros la parte lateral Era un coche espectacular En su época Land Rover Defender Vamos el Hauer Grabamos la parte trasera Es un motor 3.6 Es un XJS Y podemos grabar el interior Está la ventanilla abierta A ver Vamos a grabar el volante Volante inglés Está a la parte derecha Cambio de marchas automático Sería de cuero en color beige Y vemos lo más espectacular Del Hauer Que es esta insignia Con el Hauer Sobre el capó Un Citroën Ahora vemos este Lancia Lancia de 1990 Y otro Lancia Esto es un Lancia Delta Está muy bien preparado Vamos a ver De cerca este vehículo Es un Lancia Delta Integrale Alerón de Lancia Martíne En la parte superior Vinilos de Martíne En el techo Con el escudo de Lancia Lleva Lleva Asientos Esparco En la parte delantera Y vemos el capó Que lleva estas entradas De aire De ventilación Para el motor Grabamos la parte delantera Y los integrales Vemos que llevaban estos ensanches En las aletas Del vehículo Lleva tanto ensanches En las aletas delanteras Como en las aletas traseras Y en las puertas Y también lleva estos spoilers En la parte inferior Observamos estas llantas De Compo Motiv Motor Sport Observamos el Lancia Delta Integrale El Lancia I10 Y el Citroën Es un Honda Es versión Coupé Es en color verde Un Accord CB7 Es una unidad de importación O Importación Motor Honda América Sí Aquí también Sí Llevamos aquí El adhesivo de Honda of America Vemos dos Lancia Deltas Integrales juntos El rojo Y ahora vemos este blanco Es un Lancia Delta HF 16 válvulas Con esta parrilla de faros delanteros En Sánchez en los aletines Alerón de Martini Razing Las llantas blancas Con el tapabujes de Lancia Y vemos esta parte trasera De este Lancia Delta Alerón trasero Martini Razing Grabamos el motor De los caballos Grabamos el motor El interior Del dos caballos Con un cuadro de instrumentos Que marcaba 120 km por hora Y llevaba un volante De dos radios Vemos que el salpicadero Era muy básico Con una estantería Portaobjetos Y una radio Aquí el vídeo de hoy De esta concentración De coches clásicos Ya sabéis que cada semana En nuestro canal Seguiremos subiendo Coches clásicos Coches deportivos Y concentraciones y eventos De vehículos históricos ¡Gracias! ¡Gracias!